Hola chicos, bienvenidos a esta nueva entrega. El día de hoy vamos a hablar sobre Eduardo Santos. Eduardo Santos fue un presidente que tuvo Colombia en la República Liberal, nació el 28 de agosto de 1888 y fallece en Bogotá el 27 de marzo de 1974. Fue un abogado político y periodista colombiano que hizo parte y fue miembro y presidente de la Academia Colombiana de Historia. Hizo parte del Partido Liberal colombiano y fue presidente entre 1938 y 1942. Eduardo Santos fue pariente de la heroína colombiana Antonia Santos, quien, recordemos, es la líder o la cabeza de una prestigiosa familia colombiana de apellidos santos, al cual también hace parte Juan Manuel Santos, quien fue presidente, y a su vez Eduardo Santos es tío abuelo de este expresidente. Durante su gobierno mantuvo al país en una posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial y aunque mostró diferencias hacia las potencias del eje, en 1943 declara la guerra a esta parte de la Guerra Mundial. Asimismo, su gobierno fue llamado la Gran Pausa debido a la contraposición que fue la revolución en marcha precedida por su antecesor, el presidente Alfonso López Comarejo. Su gobierno se caracterizó por ser centralista, moderado y conservador en el sentido literal de la palabra y con tintes colaboracionistas. ¿Qué quiere decir esto? Se reestructuraron las relaciones con Estados Unidos que López había dejado de caer. Dentro de los logros que se obtienen en su mandato, se establece el descanso remunerado de los días, de los domingos y feriados. En 1939 se funda el Instituto de Crédito Territorial orientado a la construcción de vivienda en áreas rurales. También se crea el Instituto de Fomento Industrial y Municipal. Crea también granjas industriales y el Fondo Nacional de la Ganadería, hoy conocido como FEDEGAN. Elevó a la categoría de Embajada a las delegaciones colombianas en Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela. Y fundó la Radiodifusora Nacional de Colombia y la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Ahora vamos a hablar sobre el presidente Mariano Ospina Pérez, quien nace en 24 de noviembre de 1891. Y fallece el 14 de abril de 1976. Fue un ingeniero y político y dictador colombiano. Ocupó la presidencia de Colombia entre 1946 y 1950. Su sobrino, perdón, fue sobrino del expresidente Pedro Enel Ospina y nieto del también expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Durante su gobierno se centra en aprovechar la división del Partido Liberal que estaba muy marcado entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Derrotó a los rivales con un porcentaje de votos mayor al 50%, que fue uno de los más altos. Perdón, con menos del 50%. Corrijo, qué pena con ustedes, chicos. Y entre sus obras de gobierno vale mencionar la creación de la flota mercante colombiana, el Instituto de Seguros Sociales, que fue la primera compañía que empieza a proteger el derecho a la salud de los colombianos y que existió hasta hace relativamente muy poco. Durante su gobierno aumentó los ataques contra los simpatizantes del Partido Liberal y en complicidad con fuerzas del estado de situación que se agravó el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, iniciado el periodo de la violencia en Colombia. Hablábamos que este presidente fue un dictador y esto se da debido a que presentó una representación mayoritaria parlamentaria e intentó adelantarse a un juicio político en el Congreso, de tal manera que tomando medidas autoritarias, instaura una dictadura militar y civil en este periodo. Ya en el año 1958 se recupera la civilidad y gracias al pacto gestado en la localidad española de Sitges entre los líderes liberales y conservadores para conformar el llamado Frente Nacional. En 1949, en medio de un clima de violencia generalizado, Laureano Gómez fue elegido como sucesor de Ospina y más tarde Ospina y Gómez se convertirían en enemigos políticos, lo que produjo una división interna del Partido Conservador. Ahora vamos a hablar sobre la vida de Laureano Gómez, que fue el último presidente que tuvo la República Liberal. Fue un bogotano, nacido el 20 de febrero de 1889 y muerto en la misma ciudad el 13 de julio de 1965. Fue un periodista, ingeniero y político colombiano. Fue presidente en el periodo de 1950 a 1951, cuando debido a su estado de salud, tuvo que renunciar al poder y ceder el poder a Roberto Urdaneta Arbeláez. El 13 de junio de 1953 intentó regresar al cargo, pero fue depuesto por un golpe de estado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Durante su gobierno, suspendió las cortes y redujo las libertades civiles. La oposición la acusó de utilizar medidas autoritarias e implementar un esquema de represión contra los miembros y simpatizantes del Partido Liberal Colombiano y el Partido Comunista de Colombia y en contra de los protestantes, lo cual generó que su régimen se vinculara la responsabilidad por los crímenes de la policía política, apoderada en las áreas rurales como los Chulavitas. Este grupo era el encargado de ir compartiendo por los diferentes municipios y áreas rurales e iba asesinando a las personas que no estaban a favor del partido o de las decisiones tomadas por el gobierno, lo cual causó que estas personas empezaran a operar y empezaran a agruparse y a generar un grupo en contraposición que recibió el nombre de los bandoleros y el cual hacía frente a estos grupos extremos de los Chulavitas. También dentro de sus logros, el gobierno de Laureano fue acusado de la reiterada violación de los derechos humanos durante su presidencia, como lo mencionábamos anteriormente por medio de los Chulavitas, promovió la Asamblea Nacional Constituyente. El 5 de noviembre de 1951, Laureano Gómez sufre un ataque cardíaco y en su reemplazo asume Roberto Urdaneta Arbeláez. También crea el Banco Popular, organiza un poco la infraestructura de Ecopetrol y construye el ferrocarril de Magdalena. Amplía en 3.000 kilómetros las carreteras del país y es derrocado en la presidencia por el general Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953.